Este disco huele bien, huele a estudio y a guarapo, a curro y a negro guapo, a machado y a guillén. Allí da y vuelta, ahí va y ven, hay baños de luz y sal, guapería universal tejida por las canciones, líricas, evocaciones, sortilegio musical. Qué guapa melancolía, qué guapo olor ha pasado, Zenet parece sacado de antigua fotografía. Qué guapa la guapería, qué musical aventura, qué belleza, qué guapura. Cada vez que Zenet canta, sale el sol de su garganta, la vida es menos oscura. Me encanta la guapería musical que nos hermana, y el olor a vieja habana que hay en cada melodía. No es la insulsa chulería del guaposo del solar, es el dulce olor a mar que emana de la canción, cuando sobre el malecón el sol se pone a bailar.